Nicandro Ortiz Gaspar, quien fuera dueño del Atlético Morelia, referente histórico del hoy Monarcas Morelia, dejó de existir a las 16 horas de este domingo. El también empresario de la industria de plásticos falleció a causa de una complicación renal que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Nicandro Ortiz Gaspar fue un convencido del potencial del equipo Ates de Morelia y durante años luchó incansablemente por mantenerlo en primera división. Ortiz Gaspar fue internado hace tres días en un hospital privado de Morelia, Michoacán, al presentar complicaciones renales, por lo que sus tratamientos de hemodiálisis se intensificaron. Hace unos años había recibido un riñón en donación. La hemodiálisis se complicó y le ocasionó insuficiencia cardíaca, pues el empresario también usaba marcapasos. Los médicos del hospital privado que atendieron al empresario informaron que a las 16 horas de este domingo le sobrevino un paro cardiorrespiratorio y dejó de existir. Descanse en paz, Nicandro Ortiz Gaspar. Con información de Sandra Sainz, informa, Quasar TV.